Bienvenidos al episodio número 2 de esta impresionante serie Kingdoms and Castles Bueno, impresionante serie aún no, pero impresionante videojuego, sí Me estáis pidiendo el episodio 2, había sido bastante apoyado el episodio número 1, 3000 visitas, tal Un barco de mercadez, bastante, bastante, entonces, bueno, pues aquí estamos con el episodio número 2 De este increíble juego que me lo paso muy bien y se me hace super chill, o sea, super cómodo, super tranquilo Vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior Que bueno, lo que hicimos fue acabar el perímetro Tenemos un perímetro defensivo ya, que eso está muy bien Pero este perímetro defensivo es totalmente inútil si nos atacan verdaderamente O sea, a ver, está bien el perímetro, pero si les diese el enemigo por atacarnos Ahora mismo sería totalmente absurdo y no nos serviría de nada Vamos a empezar con varias cosas Primero, si bien, la tasa sube de, no hay un 15 entre medio Que se van a volver super infelices, ¿qué necesitáis? Una iglesia, vale ¿Qué cuesta la iglesia? Dinero, pues entonces, venga, a pechugar No tenemos frutas ¿Quieren frutas? Pues yo le doy frutas Aquí mismo, vale Ok El tema carne y pescado va a ser algo que de momento ni de coña En plan, no podemos, no podemos, así que hay que esperar y a pechugar Vamos a conseguir dinero, con ese dinero haremos una iglesia Bueno, quieren iglesia o biblioteca ¿Biblioteca puedo hacerla? Tampoco, ¿no? No, pero que necesito Necesito mucho más Joder, soy más pequeño Bueno, la cuestión Vamos a conseguir dinero Con el dinero vamos a hacer la iglesia Con eso subirá la felicidad Y podemos seguir manteniendo el 20% de la tasa de impuesto ¿Vale? Que al final es lo que yo quiero Tema de la comida Bueno, cada vez somos más Pero parece ser que bien Tenemos 7 personas sin trabajo Que serían 7 constructores Y vale, ya tenemos tal Ya tenemos suficiente dinero ¿Dónde pondréis vosotros una iglesia? A ver, pues Hay que ponerla centralizada ¿Vale? Porque al final esto Eh, da felicidad en área Y creo que precisamente aquí No está mal No Porque os comento el diseño Que bueno, luego el diseño Realmente irá cambiando El diseño de la aldea Pero si lo ponemos aquí Aquí bajamos O sea, tú piensas que La iglesia está al lado de la taberna Es algo maravilloso Vamos a darle al play Eh, la iglesia al lado de la taberna El agua No llega al agua Vamos a poner de momento En esta esquina agua Entonces Eh, esta casa como tal Sí que creo que va a seguir siendo Esta Eh, así ¿Vale? Pero estas casitas Hay que quitarlas Hay que empezar ya a quitarlas Pero tampoco tengo dinero Yo creo que para hacer otra No Pues entonces vamos a seguir esperando Sí que voy a necesitar antes Construir otra casa Antes de que los soldados Porque si no los soldados No van a poder No habrá soldados para trabajar Quedan cinco Del dragón no os preocupéis Pero de los vikingos sí Quedan cinco años Para que los vikingos Vengan Eso es algo Que hay que tener en cuenta Necesitamos pescado y cerdo Para que tengan Una mejor salud Pero bueno Es que a ver De momento yo no puedo Así que a mí me dejáis tranquilo Me saltáis el brazo Y esas cosas Eh Vale Creo que ya tenemos Dinero suficiente Entonces vamos a quitar Esta casa De moler Y vamos a poner El pazalete Aquí Vale Vamos a darle El caminito aquí Me dijiste que los caminos Que yo lo dije Creo en su momento Pero ni me acordaba Sirven para darles Velocidad a la hora De caminar Y sí Yo creo que eso Es totalmente correcto Eh Esta gente no tiene dinero Bueno pues Ya os darán Y dinero Yo que sé En plan Sin prisa Hombre Sin prisa Vale La felicidad Es baja Porque hay 5 campesinos Que no tienen casa Pero bueno A ver Ya se la dan A la hora debería De subir la felicidad Pues para que tengamos Una iglesia Lo que no sé Ahora que lo digo Sí digo No sé si habrá constructores Porque con la iglesia Y tal Pero sí Tenemos constructores Quedan 4 años Para que vengan los vikingos Bueno Eh Pues nada A ver Que se pongan A construir ¿Por dónde nos pueden venir Los vikingos en especial? A ver Eh Pues verdaderamente Nos podrían venir Por tantos sitios Eh ¿Dónde pondré Las torres de arqueros? Pues De momento No sé si hacer torres internas Porque poner torres No voy a poder cubrir Realmente todo el perímetro Entonces No lo sé Muy bien aún Qué hacer Eh Sí que es verdad Que para ir adelantando Voy a poner una aquí Vamos a poner otra aquí Otra aquí Y así al menos Esta parte La tenemos cubierta Si les diesen Por atacar por aquí Que No sé si les dará Espero que no Pues eso Y de momento Lo voy a dejar así Porque tampoco creo Que tenga yo dinero Para ponerme A hacer muchas torres La verdad A ver Vamos a Poner uno aquí Y ya me he quedado Sin dinero para más En fin La casa se ha construido Genial Eh Ahora luego Quedaría poner Quitar estas dos Y poner otra casa ahí Otro palacete No te lo voy a negar Pero No tengo dinero Eh Por cierto Hay que quitar Los arqueros Vale Que no estén Bueno De momento no hace falta Porque no está ni construido Pero Luego Eso es un El Ser arquero es otro puesto de trabajo Pero es un puesto de trabajo Que si no hay ataques Lo hay que Hay que quitarlo Vale Porque es inútil Están ganando dinero Los tienes ahí parados Sin hacer nada Y no te van a atacar Lo sabes perfectamente Entonces Pues eso Hay que quitarlos Lo que si que es verdad Que al tenerlos allí Eh Van subiendo de nivel Hasta nivel máximo Pero bueno Es que mientras tal Pues no O sea Realmente tampoco Creo que nos haga mucha falta De no ser nivel máximo Que vayan subiendo de nivel Mientras empieza el asalto Y lo que dura el asalto Y ya está Eh Veo que de carbón Nos sobra carbón Eh Yo pensaba Que íbamos mal de carbón Y por eso construí un segundo Pero No parece Parece que vamos muy muy bien Eh Vale Creo que falta gente Tal vez a lo mejor Para moverlo No lo sé Pero podría ser que sí Que faltase gente Moviendo los recursos Ahí podría ser Que tuviese yo razón Pero I don't know Vamos a demoler Vamos a demoler Y de aquí va a salir otra casa Bueno Por poder Y por querer Me gustaría que salís en dos Pero bueno Eh Perfecto Pues vamos a construir eso Esta como tal Se quedará aquí Pero es bastante probable Que la acabe quitando Porque no me gusta Y esto también Puede ser que haya una remodelación De construir un palacete Y esas cosas Y aprovechar otro espacio Pues como está esto La clínica Pero moverla a un lado No en medio Porque si no No podría construir el palacete Eh Claro Ahora sí que es verdad Y yo supongo Que tema de la comida Pues va a hacer falta Más comida Entonces Vamos a construir aquí Un camino Para que pueda construir comida Ahí está Y ahí está Y Habría que empezar a construir De manera más inteligente Usar el molino de viento Pero lo vamos a dejar De momento Un poco más hacia adelante ¿Vale? Tema de la panadería Tal Porque si que es verdad Que ya podría hacer pesca Podríamos hacer una por Una porquera Eh Y tener carne y demás Pero de momento Todo eso va a esperar Un poquito Más que nada Eh Diplomático en camino Uy Bien diplomático Más que nada va a esperar Porque lo que quiero Es tener El perímetro defensivo Hecho Y luego ya sí que es verdad Que vale Mírate aquí están los aquí Los voy a dejar arriba del todo Para tenerlos Encontrados Perfecto Pues Eh Yo ya puedo construir Otro palacete Genial Adelante La felicidad Porque es baja Porque sí Eh ¿Dónde estábamos? Aquí Vale No puedo hacer una torre Bueno La balista también es importante En especial para los dragones Y los trolls Pero bueno De momento Evidentemente Paciencia Madera vamos bien Piedra vamos muy bien No hay cosas No tenemos por qué preocuparnos Y aquí viene el diplomático Eh Viene con trompetas y todo Madre mía ¿Qué quiere? Bueno hombre Tenemos un mensaje De nuestro gobernante Ah Eres de un reino vecino Un reino pacífico Espero para nada Será mejor que tengas cuidado Eh Sí De momento De momento Somos un reino pacífico Si estamos ansiosos Por trabajar contigo Yo puedo conquistarles Destruirles y esas cosas Ojalá Porque aquí encima luego Hay oleadas de vikingos Pero aparte Hay más de la cuenta Porque También atacan a los vecinos Si destruimos a todo el mundo Y nos quedamos solos en el mundo Todos irán a por nosotros Y eso me parecería algo increíble Así que un mensaje De nuestro gobernante Vale bueno Esto es una primera toma de contacto Que han tenido con nosotros Pero Vaya que sé En plan Pues muy bien Ya os conquistaré Tú tranquilo Tú dame tiempo Y lo haré Vale Con la comida Eh Deberíamos de estar ahora Bastante bien Estoy escuchando al dragón Tan sumamente cerca Pero nada Pasa de nosotros Genial Por cierto Con el tiempo Nada Que me daba un poco de toque Que hubiese solo un árbol justo Hubiese un árbol Y lo destruyesen tal Eh Con el tiempo veo que los árboles Están ganando En cuanto a lo En cuanto Al crecimiento Sobre el talar Así que bueno Nada Es Así me gusta Vale Que me daba un poco de toque Que justo hubiesen dos árboles contados Y a uno de esos dos Ya los estuviesen destruyendo Eh Estamos a nada De que venga el enemigo Entonces A ver Daniel Por favor Espabilas O espabilas Torre de arqueros Y no puedo construir más torres de arqueros Tendríamos tres Y tendríamos Pues esta L cubierta Pero no es suficiente En fin También te digo una cosa Espero que vayan bastante rápido Construyéndolas Porque Estamos A A nada De que vengan Ya empieza el invierno A la que se acabe el invierno Tenemos al enemigo Acechándonos en el oído Diciéndonos Vamos a por vosotros Vale Voy a empezar a dejar Que los arqueros Tomen sus puestos Porque tardarán un poco En llegar a la torre de arqueros Eh Bueno En principio Más o menos Invasión vikinga Por aquí Vienen Vale Vamos a poner otra torre de arqueros Aquí De acuerdo Eh Bueno A ver Veremos Veremos en que acaba esto De momento Viene por aquí Un barquito Que parece ser Que va aquí Va a desembarcar aquí Ojo Una ciudad floreciente Perfecto Somos ya 100 Perfecto Perfecto Bueno ¿Este barco Que trae? Aparte de nada Un vikingo trae Bueno De momento Asaltos bastante flojos ¿No? Bueno Aquí sí que Vienen Vale Vienen bastante más cargados No sé Uff Ha desembarcado Joder macho Ha desembarcado en el sitio más raro del mundo En vez de desembarcar justo de abajo Vale Desembarcan aquí arriba ¿Qué significa eso? Que tenemos un problema Porque Aquí está esta torre de arqueros Súper chula Pero por la izquierda como tal Realmente No hay nadie Hmm No sé en qué acabará esto El resto de los vikingos Pues pasando No sé dónde querrán ir Espérate Porque me desembarcarán a mí Pero arriba Pero bueno Estos tíos que están aquí Bastante de parranda El tema del dinero Es algo que es digno de estudio Porque Madre mía Que lento gano dinero Vamos a ver si da tiempo Que no lo creo Pero bueno De construir esta torre de arqueros Estos tíos vienen Justo 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 Donde no hay nadie Hmm Y me queman ahí Bueno Vale Los granjeros van a Apagar el fuego Ok Bueno Han venido solamente A quemar Y se van Son conci... Bueno claro Es que no os lo he dicho Pero Eh... No pueden pasar realmente O sea el perímetro Dentro de lo que cabe El perímetro sí que estaba bien Eh... Lo que no estaba bien El perímetro Era si nos hubiesen atacado Con un troll Que hubiese destruido Algo de nuestro perímetro Pero verdaderamente Como solo pueden quemar Y porque es de madera Si fuera de piedra Creo que no se podía Por lógica Yo pienso que no Pero no sé si no se puede Realmente Como solo pueden quemar Pues tampoco pueden pasar Porque Los incendios Los apagamos más rápido De lo que ellos Los provocan Vale pues nada Eh... Dejamos a los arqueros Que dejen de ser arqueros El incendio Pues se va expandiendo Hostia Tiene una pintaza De que esto va a hacer El 360 A nuestro reino Que es que no No tiene ningún tipo de sentido Bueno pues nada No son capaces De apagar el incendio Que va Que va Que va Que va Va a dar la vuelta El muro entero Y nos va a dejar Todo el muro tocado Vale Me estoy dando cuenta De que nos falta algo Que era la persona Que reparaba Pero es que Así a primera vista Era el albañil No Pero era con piedra Lo que repara No tengo ni idea Bueno vamos a Aquí claro Como hay un pozo Que está más lejos Le da tiempo Bueno La torre de arqueros La han salvado Que es lo importante Al final Pero No tengáis duda De que esto Va a dar la vuelta Al muro Madre mía Viene un diplomático A todo esto Buenas tardes A ver Tenemos un mensaje De nuestro gobernante Si continúa Los vikingos Causaron destrozos En su última incursión Estamos seguros Que volverán Podrán enviar tropas Para ayudar Y si le miento Que tropas te voy a enviar Si no tengo tropas Esto quiere decir Que nuestras tropas Podrán moverse libremente Por nuestras tierras Si se vamos a la verdad Vale a ver Somos cuatro jugadores Si nos aligamos con uno Nos quedan otros dos enemigos Vale vale No me parece mal No me parece mal Vamos a chafardear Ya de paso que podemos Vamos a chafardear El reino de esta gente Hostias La puta máquina Como avanza ¿No? ¿En qué estaba jugando yo Al final? En difícil Porque claro Normal no había Pero este juego Yo jugar normal También te digo Que me parecería Un poco de chiste Que no es muy difícil Pero hostias Este ¿Cómo avanza? A ver No tiene perímetro De defensivo Es un campo abierto Literalmente por todos lados Pero Hostia Me parece Muy muy bonito Y está avanzando A un ritmo gigantesco ¿Eh? Ostras Me parece súper chulo Lo dicho A ver Defensivamente hablando Te pueden arrasar Y coger Por 20.000 sitios distintos O sea Esto es una locura Lo mal que está En plan El planteamiento defensivo Es malísimo Pero si no existiesen Los enemigos Está muy bien El reino Bueno, bueno Espectacular Creo que encima Nos hemos salido Con el reino más próspero Porque estos otros dos Son islas más pequeñas Por lo cual intuyo Que Serán También países más pequeños Digo yo No lo sé En fin Le damos al play Continuamos Y vamos a empezar Con otras cosillas Esas otras cosillas Son Construir un camino Bueno Pues Tiene que haber madera aquí Justo molestándome Vamos a hacer ya Tema de El puerto Barcos pesqueros Y demás Porque Ostras Va tocando Vale Entonces A ver De aquí sale la choza de pesca La choza de pesca Abarcaría Pues Pues todo esto Vale Entonces También había Creo que había No lo sé Aparte la choza de pesca No hay un puerto ¿De dónde saldrá el puerto? Aquí Aquí al lado Vamos a construir el puerto Lo vamos a dejar ya construido Así Un barco de carga Un barco de transporte Barco mercante Barco de exploración Muelle Bueno Oh un puente Elevadizo Que guapo Esto es nuevo Puerte de mar Manda que chulo Vale Eh De acuerdo La pescadería Me gustaría tenerla Sinceramente No muy lejos del puerto O sea Para ser Para ser precisos Me gustaría tener la pescadería Literalmente Aquí Prácticamente al lado de la entrada Vale Con esto solucionamos En parte El tema de Del pescado Vale Eh Hace falta un albañil Vale Por cierto Muy importante Eh Vamos a poner al señor albañil Por cierto Joder macho ¿Puedo dejar de decir por cierto? Eh Además Vamos a hacer el albañil Eh ¿Dónde estaba? Aquí Vamos a ponerlo yo creo que aquí Un poco apartado de la sociedad ¿De acuerdo? No sé por qué Pero tengo al albañil asociado Que tiene su casita En una esquina del reino Tenemos un mensaje De nuestro gobernante Es un placer Conocer otro reino Perfecto Así es Hay mucho de que hablar Así estamos en necesidad Para trabajar contigo Bueno Eh De momento Porque tampoco me interesa Y para qué Entrar en guerra con nadie De momento Vamos a estar Y siendo amigos De todo el mundo Pero 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 Más adelante Evidentemente No seremos amigos De todo el mundo Al contrario Mi objetivo es dominar Las cuatro islas Y Esas cosas Así que bueno Evidentemente Pues hoy amigos Mañana veremos Vale A ver Eh ¿Qué hacer un mercado? ¿Dónde podríamos hacer un mercado En esta increíble ciudad? Tal vez Se nos está empezando a quedar Pequeño Nuestro perímetro Esta es como la zona rica De la ciudad Así de primeras Eh Vale Tenemos todo este sitio Que No es fértil Por lo cual Vamos a usar la porquería Aquí Vamos a aprovechar Para hacer porcos Porcos porquitos Vamos a ver Esto aquí Y esto Aquí Entonces Esto iría por aquí Y la carnicería Aquí Pero es que creo Que incluso entonces Me daría Para hacer otra porquería Una carnicería Dará abasto Con tres porquerías Pues lo vamos a comprobar Ahora No lo sé No lo sé Pero Ahora lo comprobaremos Vale Eh De la zona rica Que yo he dicho Eh Vamos a hacer la expansión Hacia arriba A ver El perímetro defensivo Lo tenemos Mejor o peor Pero lo tenemos Por cierto La albañía Está haciendo algo Con su vida Si En principio Si Eh Necesitamos hierro Por lo cual La expansión Nos viene bien Por ambas Por varios motivos Eh Comida con esto Yo creo que iremos Sumamente bien Ah La panadería Vale 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 Necesitamos pan Para pan Para pan Eh ¿Dónde iréis Un mercado Vosotros? Aquí no sé por qué Pero me gusta Y la panadería Pues al lado del trigo Yo creo ¿No? Diplomático En camino Ah Y un comerciante Ha llegado No me interesa Absolutamente nada De lo que tienes En plan No me hace falta nada O sea Que para qué Me voy a preocupar Podríamos vender Eso sí que es verdad Podríamos vender Pero no 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 Ah Yo me he venido Muy arriba Con la pescadería Y todo esto Pero necesito Vale No me acordaba Necesito Necesito cosas Necesito cosas Que yo no recordaba Vale Eh Vamos a demoler esto Vamos a hacer ya Una entrada por aquí Y de aquí Vamos a llegar A ningún lado Porque justo tengo Un árbol en medio Madre mía ¿Lo quitamos? Talent 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 De aquí vamos a hacer El camino El camino de Santiago Hasta el hierro Que yo espero Que estos lobos De mierda No me molesten Me van a molestar Estos lobos Tienen una cara De venir a molestarme Y tocarme las narices Que no se aguantan Ni ellos A ver Vamos a hacer esto Hacia aquí Y aquí Es donde se me viene Mi miedo Mina de hierro Dos minas de hierro Por piedra Vale Vamos a un diplomático Buenas tardes Tenemos un mensaje De nuestro gobernante La reina Grupe Sí, continúa Es un placer Conocer a otro reino Sí, sí, sí Vale Yo eso De momento Me hago amigo de todos Así vemos también El mapa de todos Ver cómo avanzan Y esas cosas Y luego ya Bueno Pues vemos Qué hacer Con esta gente Mirad Cómo construyen Macho Sí La de La de usar muros No se la saben Por cierto Vienen los vikingos Y yo ni Ni me perquetaba Eh ¿Molestan los lobos? Es que No sé Podemos matarlos Pero claro Tendría que hacer una torre de arqueros Justo al lado Pero poder 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 Podríamos ¿De qué servía el molino A todo esto? Eh Ah, vale Mejora la productividad Vale Pues necesito yo En mi vida Varias cosas Una es Esto Porque Este Se haría tomado por culo Y este también Entonces De aquí De momento Porque esta barca Justo un cuadrado Alrededor Esto De aquí Vendría otro Y estos cuatro Pues por su cuenta Entonces A ver Sería tal que así Y esto Toma por culo Esto Aquí Y esto Aquí Produciéndome Que yo realmente No pudiese aquí Construir Entonces Haciendo esto Lo tendría solucionado Yo a ver Lo del tema De los caminos Que requiera Realmente Que haya Un camino Para poder construir allí En un sitio En un sitio Específico Yo no te lo acabo De comprar del todo Más que nada Teniendo en cuenta Que me dejas Juego construir un camino Donde me salgan las narices Por lo cual Si me dejas construir un camino Donde me salga Donde me de la gana Que más te da Que yo pueda construir Donde me de la gana ¿Sabéis? Porque es que si No pudiese construir el camino Vale Pero es que al final Puedo hacer todo Entonces No sé En fin Esa es mi opinión Eh Por favor Arqueros Vayan a sus puestos defensivos Vale Esa es mi opinión No sé Eh Desocupados Uh Necesito casas Necesito casas Tenemos que hacer La remodelación De aquí Pero no Todavía no Todavía es muy 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 pronto Eh Aquí he de decir Que me da rabia Porque Bueno Pero precisamente Tal vez Es que no sé Cuál era el rango Para que les molesten Porque haya Gente al lado Con carbón Trabajando Hemos dicho Que aquí iría El comercio Mmm Hombre A ver Si que es verdad Que momentáneamente Al menos Una casa ahí Debe de haber Ya luego Pues Todo será remodelado Todo será más bonito Visualmente Yo ya intento De primeras Hacerlo bonito También os digo Pero Bueno A ver Mmm Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Vale Eh Ojo Porque nos vienen A atacar Bastante directos Vamos a poner La velocidad por uno Para ver el combate De momento Mis arqueros Siendo los mejores Arqueros del mundo Eh Es broma Me están Literalmente reventando Y los arqueros No están haciendo Nada O sea No están mal a nadie Eh Yo no recordaba Que a base de Como si esto fuese El minecraft Pudiesen entrar No sé si es porque Es el de madera Pero Vamos a ver No sé En fin Ya solo queda uno Solo queda una persona Ok Nos mata justo eso Y se muere él Bueno Pues nada ¿Y esto por aquí qué? Pues no van a por mí Pues Hombre Yo creo que nos podemos Despreocupar ¿No? Dejar de tener arqueros Necesito una casa Necesito una casa Urgentemente Porque no tengo Trabajadores Tengo muchas cosas Construyendo Tengo dos constructores Únicamente Cosa que tampoco Tiene mucho sentido Porque con todo lo que estoy Construyendo Yo debería tener Más constructores Podemos desactivar Momentáneamente Los granjeros Ya que estamos en invierno No Porque sigo teniendo Dos constructores No tiene sentido ¿Por qué tengo solamente Porque el juego me indica Solo dos constructores Si estoy construyendo Un montón de cosas O sea Bueno Bueno No hay que decir Que hay cosas Que he construido Hace media hora Y me acabo de percazar Que no las están construyendo O sea No están construidas todavía Rollo La porquería La panadería ¿Por qué el juego? ¿Se ha bugueado el juego? ¿Es posible? ¿Es posible? No tiene ningún tipo de sentido Por eso lo digo A ver Vamos a guardar partida Vamos a cargar la partida Porque no tiene sentido Que con todo lo que haya Para construir Me indique el juego Solamente dos constructores Es como Pero vamos a ver Y sigue siendo así Pues nada Ya han construido Una porquería Pero bueno Vale Vamos a ver por cierto El asalto En otras ciudades Ya que estamos ¿Cómo se defienden? Uh Diplomacia entre ellos ¿Se podrán unir ellos Para ir contra mí? Por ejemplo No sé Pero bueno A ver Fíjate como prospera La ciudad es ahogada Por cuadrados Tal Van aprovechando No me gusta del todo En algunos aspectos En algunas cosas Pero no está mal No está mal Y este por cierto Que tenemos visión ya Ni me había percatado Aquí sí que hay un intento Y vamos a decir intento Porque no lo han conseguido Al cien por cien Un intento De defensa Porque por aquí Se puede entrar Pero bueno No lo tendrán tapado Porque hay una piedra Que no te deja tapar Aquí pueden seguir construyendo Aquí pueden hacer camino Hombre A ver Pero luego aquí ¿Cómo lo quieren parar? No lo sé Hombre Están lejos En parte de tal No tienen mucho espacio Ya tampoco Para construir No tienen muchas casas Me estoy fijando Salón de diplomacia Sí pero casas Tienes Tienes que tener Cuatro habitantes ¿No? Ahí Estamos viéndolo Por los diplomáticos De aquí Porque digo Yo con ellos como tal No tengo visión Eso sí Lo de esta gente No tiene ningún tipo de sentido Lo que están creciendo A este ritmo Se están haciendo enormes En fin Ya lo mío Pero joder Qué grande Qué grande Bueno El barco pesquero Que siga pescando Que para eso está Vale Me está dando mucha rabia El cómo tenemos Esta situación aquí De los constructores Amigo mío Que acabo de Porque se llama exactamente igual Tengo 69 constructores Amigo mío Amigo mío Vale Vamos a priorizar Joder Que yo que sé Se llama justo igual Vamos a priorizar 22 constructores Vamos a pasar un poco De todo lo demás Que me construyan todo Que venga más gente a vivir Y ya con eso Pues hombre La cosa cambia No tengo madera Claro Porque tampoco tengo gente Talando o árboles Si es que Si es que Que bien está todo Podéis priorizar esta casa ¿Puedo hacer que lo prioricen? No No puedo hacer que lo prioricen Vaya por Dios Un montón de caminos Tal Es que tengo tantas cosas Para que se pongan a construir Que no acabaríamos nunca Y hay 83 tareas Sin cubrir 61 son Por constructores Pero Pero joder Vale pues Nada A ver Constructores por Dios Construyan Que tengo un montón De constructores Ahora mismo 14 o así Pero es que tampoco Están por la labor Me estáis haciendo primero Los molinos Y es que es para pegar Los cuatro hostias En vez de priorizarme Lo que verdaderamente Importa Que son las casas Vale Opinión urbanística Que va a haber aquí Bueno pues Vamos a hacer Cuatro por cuatro Cuatro casas por cuatro Casas constantemente No sé si Creo que no Pero no sé si aquí habrá otra entrada Yo supongo que no Pero será Una casa Dos casas Mirando para allí Y otras dos Mirando hacia atrás Camino y cuadrado Casas, casas Camino y cuadrado Y así constantemente Y ya está Necesitarán tabernas nuevas Y esas cosas De momento esta Abarca aquí Pero necesitarán más Pero bueno Poco a poco De momento ¿Qué están construyendo ahora? Como se vayan a construir Las canteras Para meterle Lo están haciendo Están construyendo La mina de hierro Yo de verdad Que Vuestra prioridad Bueno y espérate Porque harán la puerta Antes que esto Que en parte esto Si que tendría sentido En lo defensivo Pero joder Ah bueno Luego está esta casa Aquí también Que joder De verdad ¿Me podéis priorizar Lo que de verdaderamente Importa? ¿O qué? Tengo 25 personas En la industria Porcina También te digo Joder Qué barbaridad Teniendo en cuenta Que De aquí ya sirve Realmente De aquí ya sacan carne Pero bueno Vaya Vaya números Vale Diplomático en camino Ni comerciante También ¿Me construís una casa Por favor? De verdad Es que Hola buenas Tenemos un mensaje De nuestro gobernante Es mi época Favorita del año Verás Estar en el año Con los cultivos Ahí es donde estaría Si no estuviera gobernando El reino A veces me pregunto Si tengo aptitudes Para esto Hacer lo mejor Para tu pueblo Pero este video Es en mi jardín Tú también lo crees Así que volví Este tío Literalmente Ha venido A que yo le suba El lego Y que le diga No, no Es un buen gobernante O sea Este tío Ha venido Única y exclusivamente Para subirse el lego Para que yo le diga No tío Es un buen rey Pues capullo Te voy a decapitar No Tenemos un mensaje De nuestro gobernante Es tan azul También A veces me gusta Poder volar Escuché hablar Del nombre Dicen que logró Sí Eh, ¿qué me estás contando? O sea Le sigo la corriente A todo el mundo Pero Pero vamos Que es que Soy más tonto ¿Sois más tontos? Bueno Pues nada Eh, casa, 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 casa Mirad Ya le queda poquísimo La tiene en casa Y la chimenea La cava, la cava La cavo Vale, bien De aquí Pues lo he dicho No sé si estarán siendo atacados No sé si tal En fin Muy bien ¿Te imaginas que muere el diplomático Por los lobos? Sería la polla María, muchas gracias Vale Eh, ya podemos bajar A los constructores ¿Dónde estaban? A ver Aquí Buf 42 trabajos Sin cubrir Prácticamente Van a venir 41 personas nuevas ¿Qué quiere decir? Que necesito Más casas Todavía No me lo puedo creer Le he construido al revés Si es que soy retrasado No me he dado cuenta Tío Y no puedo rotar La verdad Esta es La mayor Coña De mi vida Realmente No se acaba El mundo Y verdaderamente No pasa nada Por tener la casa Al revés O sea Van a seguir Entrando Y esas cosas Pero a mi me da un toque Un toque Demencial Joder Que tonto soy Por favor Por favor Y aquí La taberna En verdad Al salir de la Bueno Al entrar Depende de como lo veas Una tabernita Anda que no Vale Y por aquí hacemos esto Y sí Evidentemente Tendría que haber otra entrada Yo creo Por aquí Y me quedo sin dinero Yo de verdad Que es que lo mío Es para hacérmelo mirar Lo he puesto al revés Que toque Bueno En algún momento Empezar a trabajar Con el hierro En algún momento Y habrá que hacer la herrería Vale Herrería Que aquí La verdad es que Me llama la atención La herrería No creo que les moleste Tenerla al lado De las casas Espero al menos Que no les moleste Y ya con eso Prácticamente Podríamos dejar este episodio Digamos 35 minutazos Entonces Pues eso Vamos a ver Si se acaba de construir esto Tema de la comida Pescado Genial Bueno Es que sea un poco El pescado y el cerdo Pero bueno No pasa nada La granja La construí Tampoco sirve de nada Ah no si Porque no trabaja Vale Pues perfecto Las tabernas Evidentemente Ya decía yo Que las iban a pedir Dentro de poco Pues mira Una taberna Dámela por aquí Al entrar al reino O al salir De la tal Pues eso Capital O sea Bueno Me habéis entendido Carbonera La falta tal vez Con todas las nuevas casas No Hay mucha almacenada Por lo que veo Unos bomberos Si que es verdad Que posiblemente Hiciesen falta La brigada De bomberos La brigada Al lado de la taberna Hombre pues Pues yo no creo Que sea lo correcto La plaza la vamos a hacer aquí Por cierto que no la he hecho Hostia y hablando de cosas Que no he hecho Mercado Vamos a poner el mercado Yo creo que aquí Vale y ya puedo hacer La otra No Necesito madera Pero intuyo que está Todo el mundo Modo constructor Entonces Faltan trabajos Tareas sin cubrir 43 Hombre a ver Ahora cuando construya El cuarto palacete Tendremos un total De 250 camas Creo Más o menos Vienen los vikingos Y yo Que estoy empanado Arqueros por favor En sus puestos En sus puestos Y palacete Vamos a sacar el palacete Aquí Perfecto O sea Con esto Genial Vale a ver Vamos a ver Vamos a ver Los vikingos Quienes son En el grupo Que vienen Porque no los estoy viendo Por aquí Supongo Vale No sé si habéis escuchado A mis padres de fondo Porque están aquí Hablando Ostras Ostras Pedrín Tenemos Un problema Un gran problema Que cojones Es esto señores Que viene Hasta mi abuela A atacarme Tú 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 Nos revienta Pero vamos Coño No tiene sentido No, no, no Me voy a quejar Me voy a quejar A ver No tiene sentido Que la anterior oleada Me ataque un barco Un barco y ya está Y de repente El juego me pase De un barco A Dos trolls Y dos grupos De vikingos Tío No tiene sentido Me van a reventar La puerta se cierra Roban a los aldeanos Por una parte Esta gente disparaba Antiguamente No lo sabía Falta personal Falta personal En todos lados O sea Falta personal Pues sí Los saqueos están en su sitio Nah, pero Y se ponen contentos What? Si le han roto la casa Y se ponen contentos Me roban el dinero Que tampoco Que tuviese mucho Claro Es que no tengo palista Madre mía Madre mía Qué paliza Nacho Nacho Los vais ya Por favor Menos mal Que se van Y no se dedican A destruir todo el reino Pero de verdad Que no tiene ningún tipo de sentido Que una oleada Haya sido una cosa Y la siguiente oleada Haya sido otra cosa En plan No La diferencia de lógica Necesito piedra Madre mía Hay muertos Madre mía Es un cementerio Bueno pues ¿Cómo ha quedado Mi aliado? Este tío Este tío Es absurdamente Increíble Qué guapo Tío Ha hecho un primer nivel Precioso Y encima Ha cuidado Y ha dejado Un montón de vegetación Qué sentido tiene Mira la de vegetación Que tiene Aquí dentro Que tiene Pescadería Arbañil Carbonería Alguna que otra casa Pero ya está Pero un primer nivel Defensivo Guapo 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 Y mira Con eso solucionan Su problema de La defensa exterior ¿Sabes? En plan Hacen esto Eh Qué locura Mejor a tener un aliado Que enemigo Ostras Qué guapo Chico Así Así llegaremos A tener una ciudad Guapa Pero de verdad ¿Se puede uno Expandir a ese ritmo? Yo no me lo creo En fin Vamos a reparar todo Vamos a intentarlo Al menos Pero no sé Bueno vamos a dejarlo por aquí Vale Y ya en el siguiente episodio Así me acuerdo Que tengo que hacer Lo que tengo que hacer Vamos a dejarlo por aquí Vamos a guardar partida Guardar Perfecto Y bueno Espero que os haya gustado En el siguiente episodio Los primeros minutos Van a ser La de fortificar el reino A un nivel Pero bueno Realmente En parte Lo que he hecho Tampoco ha estado mal Porque a mi reino Le faltaba gente Muchos trabajos Pero poca gente trabajando O sea Trabajo sin trabajadores Y claro Necesitaba las casas Sí o sí Ahora que tengo Tantas casas Pues Bueno A ver Podríamos empezar A fortificarlo Un poco mejor Y hacer un poquito Más bonito el reino Pues bueno Bueno La granja Me está gustando Como está quedando Tal En fin Así que nada Lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente Un saludito Hasta la próxima Y adiós